Moisés Cohen nació en la Ciudad de México en 1955 y desde su adolescencia incursionó en las artes plásticas, trabajando con maestros de renombre que por supuesto influyeron en su obra. Ingresó a la Universidad Iberoamericana en donde estudió diseño industrial y participó en varios seminarios de diseño textil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. En 1998 presentó en México Munch como pretexto, serie de óleos de gran formato que a lo largo de cuatro años creció y se modificó presentándose en varias sedes de la república como la UDL en Puebla o bien la Galería Libertad en la ciudad de Querétaro, invitado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En el 2004 se le comisionó para la creación de una obra plástica sobre la vida y obra de Maimónides, con la cual se presentó en el 2005 en el marco del XI Festival de México en el Centro Histórico. Dicha obra conforma la plástica del libro Maimónides Águila Magna, editado en el 2006 y cuyo volumen incluye 18 textos de prestigiosos intelectuales mexicanos. Las obras de Moisés van desde murales hasta esculturas de gran formato, así como majestuosas muestras de arte urbano. ¿Pero cuál es la obra que en particular a él más le gusta? Creo que la que más disfruté haciendo y al final el resultado es el Moisés y la zarza de la sinagoga de Sabinos, Shadat y Filá Budiatí. Me parece que logré ahí, yo tengo pasión por los colores cálidos, tengo pasión por los significados y cuando se me comisionó para esta obra, estaba el rabino Meta en su momento como rabino, yo no intentaba transgredir, de hecho la obra está en el foyer, no está dentro de la sinagoga, ahí están los vitrales de la obra de mi tío Eduardo Cohen y en el foyer me pareció que era evidente que esta herradura, media herradura, era un diálogo e inmediatamente me vino a la mente que el diálogo tendría que ser entre Moisés y la zarza, además que creo que es el evento más relevante de la historia de nuestro pueblo, pero sabía que no me iban a dejar, no, cuando fui con el rabino Meta y expliqué, me dijo la quiero, pero bueno, hay que saber que en cualquier momento viene alguien más me la quita, me dijo yo aquí me quedo y la quiero, tuvimos algunos problemas para que nos dieran la oportunidad de hacerlo, lo hice y además insisto, no intento transgredir, tapé la cara de Moisés, es decir no podemos ver imágenes porque no, para mi gusto, no reconocibles, los Moisés se tapan la cara en señal de respeto, primero para el fenómeno que está mirando, que es una salsa se quema y no se consume y he estudiado tanto las metáforas de este evento que me gustan tanto, por ejemplo dice Dios, que Dios no me lo dijo a mí, el rabino lo interpretó así y me gustó, dice al menos este parece que vale la pena este señor, porque voltea que está pasando algo que es extraño, una salsa que se quema y no se consume y por lo menos se detiene a mirarla, cuántos humanos pasan por la vida delante del milagro y por indolentes, por ignorantes no miran nada, yo diría no miramos nada, cuando estamos envueltos en el milagro cada día, me gusta eso, la segunda es hay una señal de respeto cuando se tapa los ojos Moisés, dicen que cuando queremos ver la divinidad con los sentidos, los sentidos en vez de ayudarnos se convierten en obstáculo, porque si tú intentas ver el milagro que además también me gusta mucho y lo dice ahí el texto que dejé en el Moisés y la zarza, es que en el pueblo judío el milagro ha sido la norma en vez de la acepción y esto es bellísimo, bellísimo porque es verdad pienso por ejemplo cuando hay que explicarle a los nietos o en 200 años hay que explicar la guerra de los 6 días no hay forma de explicarla, no tiene lógica, en 6 días ganamos la guerra, tiene que explicarse como milagro y esta es la historia del pueblo judío, donde el milagro ha sido de verdad la norma hay situaciones que no podemos explicarnos y que me gustaría tener una, pero en general ha sido de verdad milagrosa nuestra historia entonces el milagro de Moisés y la zarza que inicia la historia del pueblo judío, que le dice Dios a Moisés oye espérame, si lo saco, pero no lo saco para que se vayan de fiesta, si lo saco tienen que venir aquí al pie del monte de edad sin ahí, para que les dé la ley, pero no como castigo, como un regalo, como un premio ¿por qué? porque el orden no nos estrangula, nos da libertad si tú vas por el eje y confías en que los que están en las transversales no se van a cruzar tú vas libre, pero tú piensas que se pueden cruzar sin respetar los semáforos tú tienes que ir frenando cada cuadra o no vas a arriesgarte a que te choquen y te maten entonces la ley sí nos da libertad, todo eso que aprendí con el Moisés, más los colores que amo más lo que significaba algo para mí importante y que no nos permitían me sigue dando una envoltura regalo del arte, el intelecto, el sentido de una comisión en el arte me llena de significados, pero a mí me deja muy feliz todo lo que sucedió en el transcurso y finalmente lleva 20 años en este espacio su obra, Ludiculus I, de la exposición Diálogo de Bancas, se exhibe de forma permanente sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la mismísima glorieta del Ángel de la Independencia esta obra de pie al libro, una banca, un testigo discreto cuya crónica visual expone más de una década de expresión en este punto estratégico de la Ciudad de México en el que se incluyen textos de destacados escritores con respecto a esta obra hoy, el hermoso arte de Moisés Cohen puede verse en el Centro de Documentación de la Comunidad Judía de México Cedijun creo que la línea en general da al humano la posibilidad de dibujar, la posibilidad de escribir la posibilidad de los alfabetos, la posibilidad de comunicarse y tiene un alma, tú a veces ves alfabetos que no conoces pero que emanan, emanan esa alma que dice que se están comunicando que hay una comunicación atrás de esto, de hecho, cuando los humanos nos intentan castigar es cuando nos incomunican, y mientras más grave el delito, más incomunicados entonces, el asunto de una línea que dibuja, una línea que plasma un mensaje, un símbolo, entiendas o no hay atrás de esto un alma y la línea convertida en bidimensionalidad, en tridimensionalidad sigue teniendo ese asunto de comunicar yo encontré en el encausto las figuras que convertidas en personajes sabiendo yo que eran letras me hablan, se acercan, se besan, se abrazan, se distancian y encuentro en esa comunicación mucha expresión donde el artista intenta crear y se van hablando ahí ahora, soy un firme creyente en el orden cuando me tocó hacer una exposición sobre Maimónides invitado por el Instituto Médico Israel a finales de los 90 o principios del 2000 con obras sobre Maimónides al estudiar a Maimónides me di cuenta de la vastedad de su obra un hombre para mi gusto, tal vez más grande que Da Vinci perseguido, vivió 69 años y la vastedad de su obra es tremenda para un humano pero fue a través de la palabra, de la palabra escrita que logró comunicarse y encontré en el ritmo de su cursiva un flujo tan agradable, tan líquido que me llevó, uniendo esto a unos estudios con el maestro Robin Bond que valoraba tremendamente el accidente a jugar con el encausto y encontrar en el accidente de la línea en el encausto que cuando yo podía escribir de derecha a izquierda como si fuera hebreo y con la mano izquierda además empezaban a salir rasgos que no hubieran salido si mi mente estuviera intelectualizando digamos lo que estaba sucediendo encontré rasgos que me parecían muy plásticos y que no hubieran salido de otra forma los llevé después a la computadora y después los elongué jugué con los ejes y empezaron a salir cosas muy interesantes y en un momento dado me di cuenta que el código que yo había encontrado tendría más orden si este código tuviera una aglutinante y ese aglutinante lo habían hecho para mí los siglos en el idioma hebreo por ejemplo y empecé a utilizar una cursiva hebrea que probablemente te enteres y probablemente no yo sí sé que eso es lo que estoy haciendo y empezaron a emerger todas estas obras que hoy muestro en el Serijón En los últimos años Moisés explora signos, símbolos y caligrafías con grandes esculturas en acero dichas obras se encuentran expuestas en diferentes sitios públicos y privados de la Ciudad de México así como en Estados Unidos Gracias Moisés por ser un motivo de orgullo para nuestra comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!